hola bienvenidos de nuevo a su canal para creer soy malik 24 05 86 una semana más un vídeo más y como pudiste apreciar en el título de aquí abajo o si son como las 10 de la mañana más o menos y pues vamos a reaccionar por fin al último teaser al trailer final de castro rock que se estrena justamente el 25 de este mes y agárrense porque dicen que se puso bien bueno este avance así que ojalá y todos los dioses lovecraft nianos todos los dioses del mundo medio nos acompañen en este vídeo vale y para ello voy a requerir mi celular y obviamente ya tengo puesto aquí está no lo he visto aún aquí está el avance de castro rock oficial trailer el hulu a la una vamos a subirle a todo a las dos ay dios mío se me están moviendo los adentros alas a que emoción me han de por sí empieza con billy scargard entonces por dios que invenso vamos les recuerdo que aquí pongo la pantallita para que vea lo mismo que yo por dios esos ojos sean sean redimation 4 3 de stephen king La iglesia Oh por Dios Perro rabioso Juney Perse Hills No Oh Canta señor O sea ya lo habíamos visto Oh my God Estoy temblando Precioso ¿Era Mike? ¿Eso era Mike? Esa frase Oh por Dios Ok Estoy en shock Estoy shockeado Ok A ver vamos a Oh por Dios Vamos a ir encapsulando imágenes Algo que si me esta moviendo muchisimo en los adentros de este avance Es la iglesia Y esta escena de las personas que estan como envueltas o como que tuvieran mascaras Chicos Es la iglesia de los huesos Que esta en el bazar de los malos sueños Tienen muchas escenas muy similares a ese cuento Entonces ojo aquí Viene Sunshine Redimation A fuerzas Viene la redención de Shawn Scheng Porque hablamos justamente de la prisión de Shawn Scheng Aquí algo que me esta moviendo mucho Entonces ese 9 que aparece en la celda Parece ser que es la misma celda donde estuvo Andy Dufresne Ok Entonces acuerdense que en ese momento hay un town Acuerdense que en la redención de Shawn Scheng Y posteriormente en toda la prisión Recuerden que ahí también vamos a encontrar un town Porque ahí apareció una llave de invocación Que es con Mr. Jingles Ojo aquí mi llave verde chicos Otra cosa que me esta moviendo muchísimo Pero muchísimo los adentros Esas escenas de Bill Skargard Dos frases brutales No los escuchas No sabes lo que esta pasando aquí ¿Verdad? Apenas esto va a dar inicio Esas dos frases chicos De que personaje son representativas esas dos frases Oh si Randall Flack Chicos Este teaser, este trailer Me esta dando un punto icónico Este actor en esta serie Estara representando a Randall Flack Apocalipsis, Lanza de la Muerte, Ojos del Dragón Chicos Otra cosa importantísima Que se me esta moviendo También en estos inconscientes literarios La chica de la capa roja Que aparece ahí El color rojo El color carmesí Estaremos hablando De nuestro maravilloso rey En el mundo medio Pero además Hay un cuento Donde sale una chica En una capa roja Que esta en Después del anochecer Oh por Dios Esto es demasiado Para mi cabeza Otra de las imágenes Que me mueven Los adentros Y es justamente El trozo de periódico Donde menciona justamente Acerca de un perro rabioso Obviamente es un claro énfasis A la novela de Cuyo Además ojo aquí Las descripciones Y las escenas que están poniendo En Castle Rock Como los paneos Son muy similares A las descripciones Que hace Stephen King A la tienda De los deseos malignos Entonces aquí Va a haber muchas conexiones Pero sobre todo Esa iglesia Chicos Sigo insistiendo Bazar de los malos sueños Bazar de los malos sueños Y ahora El boom Más impresionante El boom Que se me está Moviendo You name Pierce Hill You name Pierce Hill Apareció You name Pierce Hill Y aparecieron los globos Y apareció Mike Hallon Referencia Indiscutible A Pennywise Referencia Indiscutible A It Viene Nuestro town Principal Necesito Que antes De ver Castle Rock Nos volvamos A releer It Porque Desde por si Ya vemos Dos towns Ahí primordiales Ok You name Pierce Hill Y Sunshine Desde ahí Tercer Momento Que es Crucial Acá La iglesia De los huesos Que lo van a mencionar En Bazar de los malos sueños Que mencionan Esta iglesia En la tienda De los deseos malignos Y que además Se menciona Esta iglesia En donde Chicos En la llegada De los tres Torre oscura Ok La invocación De las tres puertas Y que posteriormente Aparece Una chica De la capa Roja Ok Entonces aquí Vamos a ir Viendo muchas Conexiones Y luego La primordial Si aparece You name Pierce Hill Esto es básico Si aparece You name Pierce Hill Que sabemos Que es una referencia Brutal A la novela Y me menciona Este actor Bill En su papel En Castle Rock Que apenas Va a empezar Todas estas circunstancias Que si no escuchamos Lo que está sucediendo Si aparece Si es Randall Flagg Chicos Y va a aparecer You name Pierce Hill Y aparece Randall Flagg Y aparece Este Mike Hallon Aquí Cuando es niño A lo mejor Va a generar Otro personaje Pero hasta ahorita Puede ser Que este niño Este representando A Mike Hallon Viene Algo primordial Aquí Y justamente Y creo que Saben a lo que Me estoy refiriendo Rito De Chud Rito De Chud En Castle Rock Y por algo Por algo Chicos Por algo Aparece Bienvenido A la casa Open How Y aparece Esa música Con los globos Una música Representativa Que nos han estado Metiendo Desde la primera Serie De It Ay no Chicos Castle Rock Se viene Intenso Extenso Y formidable Ahora algo más Otra cosa Que se me está Aquí Eclipsando El páncreas Asesinos Seriales Muy similares A todo lo que Nos tienen Acostumbrados Actualmente Stephen King Con sus novelas Negras Como Othersider Y la saga De Mr. Mercedes La trilogía La casa La casa En el bosque Esa casa Infernal En el bosque Los cuchillos La sangre En el lavabo A que cuento Nos está Haciendo referencia A una casa En el bosque Chicos La ventana Secreta Ay no 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 Y sabemos Perfectamente Que o es La ventana Secreta O La mitad Siniestra Y esto es Muy importante ¿Por qué? Porque acuérdense Que con la ventana Siniestra La ventana Secreta Y la mitad Siniestra Estamos hablando De personajes Que están peleando Con su Alter ego Con algo Que hay en su Cerebro Y cuál es Una de las Características Y poderes De Randall Flack Que conocimos En ojos De dragón O Si El despertar De la segunda Alma El despertar Hacia el otro Universo Lo que mencionaban También en insomnia Con los cordeles De globo Y los médicos Calvos y bajos Que decían Todos los seres Humanos Tienen un alma Que se desprende Y esta alma Puede ser maligna Esa casa En el bosque Me está Tintineando Bastante Chicos Además No sé Ya es Percepción mía Ya es cuestión De que ustedes Me mencionen El coche Que cae Al precipicio Al agua Al final No serán Los barrens Estoy ya Como que Haciendo mis propias Conjeturas Díganme Sus conjeturas Aquí abajo Pero hasta ahorita Vamos a recapitular Lo que nos está Mencionando Este teaser Este trailer Es Este actor Bill Con esas dos frases Nos está dando Un énfasis A Randall Flack Además Esa escena De los ojos De Ustedes No saben Y por qué No quiso Decir su nombre La redención De Sean Shank Por la prisión De Sean Shank Donde vamos Justamente A ver La celda De Andy Dufresne Con el número 9 Y posiblemente Una referencia A Mr. Jingles Con la milla verde Luego You Name Pierce Hill Los globos My Hallam Referencia Instantánea A It La iglesia Que aparece Tiene que ver Con la iglesia De los huesos Por las escenas Que vemos A estos seguidores Completamente envueltos En la cara Que vienen En el bazar De los malos sueños Y en la tienda De los deseos malignos Posteriormente La chica Con la capa roja Que aparece En un cuento De después Antes de la noche Después del anochecer Y puede hacer referencia Justamente A nuestro rey Carmesí Y por último Esta casa En el bosque Que menciona Justamente Tiene mismas Características A la que aparece En la mitad Siniestra Y claro En La ventana Secreta Y dándonos Un énfasis Al final Que este coche Que cae Pueden ser Los barrens Chicos Hasta ahorita Ya nos dimos cuenta Que hay que releer Las cuatro estaciones Después del anochecer Eat 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 Por favor El rito De chud Todo me está indicando Que vamos a ver Rito de chud Aquí La tienda De los deseos malignos La ventana Secreta La mitad Siniestra Cuyo Con ese énfasis En la noticia Del periódico Viene fuerte Viene fuerte Pero ahorita Lo que a mi Me está moviendo Es Esas expresiones De este actor Porque siento Que va a ser Randall Flack Y si juntamos A Randall Flack Con el rey Carmesí Y con Eat Los dos Disgregadores Más potentes Al lado Del monstruo Que es rey El carmesí Viene invocación De torre oscura Chicos Viene la llamada De los tres Ay no Estoy Estoy choqueado Esa es mi expresión Estoy Shockeado Voy a volver A ver El trailer Quieren que haga Hangout De esto Díganmelo Aquí abajo Vale Espero les haya gustado Esta video reacción Estoy todavía Con mucha información Aquí en la cabeza Y pues bueno Espero no les haya aburrido Todas mis dos Mis desvaríos Literarios Todas mis conjeturas Dentro del mundo medio Y se despide de ustedes Juan Carlos El administrador De Para Que Leer Hasta la próxima Y adiós Ay es que esto es demasiado 25 de julio Inicia Castle Rock Chicos Bye bye